El pasado fin de semana se llevó a cabo la Vuelta Master Femenina Kibelix, una carrera de ciclismo que se desarrolló en tres etapas, la cual fue ganada por la atleta Joana Solano. Bueno, obviamente muy satisfecha, muy contenta sobre todo de que no haya habido ningún percance, ningún accidente, no solamente mío, sino de ninguno de las chicas, por lo menos que yo sepa, que hayamos llegado a todas las zonas y tal, va a ser lo principal. Como vuelvo a decir, primera carrera por etapas que corro, entonces no tenía como muchas expectativas, realmente fue un objetivo que fue saliendo conforme fue pasando el camino, realmente no era un objetivo que me había atrasado como en el año, estaba más enfocada un poquito a la montaña, porque tenía la carrera de Volcano hace un par de semanas, pero bueno, salió la oportunidad de hacer la Vuelta Master Femenina Kibelix y a pesar de que traía un buen nivel de entrenamiento, pues no me metí mucha idea en la cabeza, nunca había corrido una carrera de tres etapas seguidas, entonces traté de simplemente ir día a día, tratando de explotar mis fuertes. Logramos ordenarnos, había momentos ahí, sobre todo en los momentos de asistencia, que nos desordenábamos un poquitito, nos dijeron que venía una fuga de la Master C, que venía atrás nuestro, tratamos de llevar un ritmo un poco más controlado, más tenso que ayer en el plano, pero sí un poco más esforzado, nos pasó la C, y pues los últimos seis kilómetros sí se estensó, empezó a darse ya cambios de ritmo ahí fuertes, nos tratamos de colocar bien, yo intenté lanzar a mi compañera que viene de cuarta, pero sí, hoy todas que llevan etapa. De nuestra zona participó la atleta Jansi Ugalde, tras estar varios años fuera de competición debido a una lesión y un accidente, de la mano del entrenador Alvin Brenes, decidió participar de la Vuelta Master Femenina Kibelix, y obtuvo el quinto lugar en la tabla general. En síntesis, pues me sentí muy bien, muy contenta del desempeño, pues después de venir de una caída y un tiempo fuera de las calles, porque estaba en Yesad y luego pues tuve que empezar la rehabilitación, pues considero que nos fue bastante bien y muy contenta y orgullosa por lo logrado. Al final terminé de quinta en la general y también nos hicieron podio a las primeras cinco, entonces gracias a Dios el podio cedió, cedió el podio en la última etapa y logramos hacer podio en la general. Y bueno, la verdad estoy muy contenta, muy satisfecha, muy feliz de lo que tenemos al día de hoy, un resultado muy importante, todas muy contentas, todas terminaron con bien, y eso es lo más importante, uno como organización busca. ¡Qué momento! ¡Llegaron muy bien, excelente! ¡Qué historia!